Para muchas de las chicas que están participando en Talento Bolivia, los hermanos Claure son sinónimo de cholero, charlatanes, picaflora, entre otras cosas más. Pero de un momento a otro, los ya mencionados dejaron sorprendidas a todas ellas. En exclusiva confesaron estar pasando por una etapa de abstinencia. Vamos a estar en una etapa de abstinencia. Vamos a estar en una etapa de abstinencia. Nosotros hemos hecho un pacto y decidimos que no íbamos a estar con nadie, cero mujeres, cero fiestas. Hemos quedado los tres y hemos hecho un pacto en no participar en nada, para que la gente no piensa mal de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevan de abstinencia ustedes? Bueno, sería ya hace un buen tiempo porque no lo han visto. Bueno, la carne es débil, ¿no? Pero yo creo que vamos a aguantar, vamos a aguantar. Este pacto no se puede romper por nada del mundo. No, hemos decidido que el grupo J.I.C. deja definitivamente todo eso que es polémica, las mujeres y la polémica. Según estos tres hermanos, el estar en abstinencia les será de mucho beneficio para el baile. Más nos centraremos al baile y esas cosas y como hasta se acaba el concurso ya este pacto es hecho, cero chicas. Lastimosamente hicimos un pacto y tenemos que cumplirnos, cero chicas en una etapa de abstinencia. La primera impresión por parte de sus compañeras hacia esta confesión fue de burla e incredibilidad. ¿Qué va a ser? No se la creo en nada. Si se ve bien, ¿qué hacen de la suya, no? ¡Ay, por favor! ¡Que no me hagan reír! Es que a ninguna le damos bola, pues esa es su excusa ahora, digamos, decir que estamos en abstinencia. Pero no, 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 no. ¿Cuánto tiempo crees que puedan durar? Ni un día, creo, porque cada rato no ve que nos andaban molestando. ¡Uh, son pura boca! Debe ser porque ya pasaron de moda ya. Yo no les creo en nada. Yo creo que hasta el viernes, hasta este viernes va a durar eso. Bueno, la verdad no les creo para nada. Para nada. Bueno, acá vienen y llegan y son pura garganta, la verdad. Al parecer sus compañeras de competencia no se equivocaron. Gina se encargó de desenmascarar a uno de ellos. Igual que cualquier otro concursante estoy dispuesta, digamos, ¿no? Para que vea la gente qué es lo que son. Vamos a dejar que todo siga su curso y el pez muere por la propia boca, ¿no? Miren, por favor. ¡Oh, chicos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo le va? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¿Qué tal, José Carlos? Bien estaba. Bien estaba. ¿Qué estás haciendo acá? Es lo que estaba, en actinencia y todo aquello. No, se estaba. O sea, ahí estoy. No, se estaba. O sea, ahí estoy. Ahí está, está ahí. O sea, estoy, estoy en actinencia. ¿Y tu hermano dónde está tu hermano? No sé. No, pero está aquí le siente, ponle este codo, ¿no va? El hecho de haber roto el pacto que tenían como grupo molestó a sus dos hermanos. Ellos pusieron en práctica la ley del hielo con él. Y muy listado con él porque ha rompido el pacto de nosotros y pues la gente va pensando que no tenemos palabras. Y nos lo ve ando así, pero yo y mi hermano vamos a quedar, vamos a seguir con ese pacto. No pudimos creer que no harías esto, pero quedamos de acuerdo con mi hermano que le vamos a aplicar la ley del hielo a él, no le vamos a hablar. Le vamos a aplicar la ley del hielo a él, no le vamos a hablar. Que de este momento comienza y ninguna palabra sobre él.